Amigos de nuestra plataforma, Gilbert y Más, vamos a recibir un aplauso aquí adentro. A Roque Paillá, lo tenemos aquí en esta plataforma, Gilbert y Más, la de mayor contundencia en materia de contenido, en materia de análisis y, por supuesto, de comentarios. Sugerirle que se permanezcan ahí, le den a la campanita, comenten y este programa lo multipliquen por el mundo entero. Roque, bienvenido, caramba, a esta plataforma. Un placer, Gilbert. Un placer tenerle a usted aquí. Un placer, Gilbert. El cobrador. Ay, mamacita. Hombre ha caminado el mundo entero y, por supuesto, República Dominicana entera. Ahora, ¿cuántas facturas le quedan? ¿Cuántas facturas faltan a los políticos? Muchas. Bienvenido. Un placer estar aquí. Mira, faltan muchas facturas. Los ciudadanos tenemos que cobrar a los políticos de esa vieja partida. Cada día se incrementa porque cada día tuvo una infamia nueva. Sí. Tuve un desatino más que se comete contra este país. Mira, ayer, a mí me llevó la noticia de una persona cercana y querida por mí. Y me dice la hija de ese señor, la preocupación, la amargura, el dolor que tiene, porque su papá tiene un problema de salud. Sí. Y yo le digo inocentemente, pero tu papá tiene un súper seguro de salud, una empresa de la más importante de este país. Y me dice, sí, él tiene un seguro buenísimo, pero son 10 sesiones de quimioterapia. 10 sesiones. Y cada una cuesta, Gilbert, más de 400 mil pesos. ¿Cada una y cada qué tiempo? No, es un proceso de dos a la semana. Mamacita. O sea que... Y tú sabes cuánto cubre el seguro, un seguro premium. ¿Cuánto? Un millón de pesos. Encima del problema de salud, ese señor ahora tiene que buscar tres, tres millones y medio de pesos. Y nadie ha podido modificar esa ley de seguridad social, el 8701, para que esa gente pueda tener mayores recursos para poder lograr capitalizar esas enfermedades. Porque nadie está ajeno a las enfermedades. Porque hay que tener dinero ahí para enfrentarlas. O tener la forma para poder hacerlo. Pero tú quieres mayor tragedia que esa. No es esa una factura que deberíamos cobrar. Pero claro que sí. Esa y otras más. Muchas más. Por ejemplo, aquí se anunció con bombos y platillos que se había incrementado la cobertura del seguro de salud, la cobertura para medicamentos de 8 mil a 12 mil pesos anuales. ¿Eso dijo el gobierno? Solo que son mil pesos al mes. No, hombre. Una madre soltera con dos niños, el sistema de sanitario dominicano. Sí. Le diga que la cobertura que le da son 16 dólares al mes. No, no. Una barbaridad. Y así pasa con todo. Es una barbaridad. Y así pasa con todo. Tenemos que cobrar la factura de los aeropuertos que se acaban de entregar. Tenemos que cobrar las facturas de Leónel Fernández. Tenemos que cobrar la factura de Danilo Medina con Punta Catalina. La de Hipólito también. La de Hipólito. Hay que cobrar todo eso. Todo eso, todo eso. Este país está obligado a un pase de cuentas, a sentarlo como sociedad y pasar facturas. Creo que el tema, tenemos que abordarlo obligatoriamente, porque yo sé que usted es un hombre que tiene corazón humano como lo tenemos todos. Aunque la gente entiende que un preso no tiene derechos, sí tiene derecho luego de que está atrás las rejas. Este tema de lo de la cárcel de la Victoria, aparentemente, eso parece una segunda guerra mundial lo que ocurrió ahí adentro. Y según las informaciones que tenemos, de audio que nos envían de la cárcel, ahí hubo más de 50 muertos. Así se comen. Y tú sabes que eso va mucho en consonancia. A veces me dicen, cobrador, pero que tú eres muy duro. Tú hablas de pellejo y cárcel. ¿Cómo va a ser? Porque esos dominicanos no fueron sometidos a la pena de muerte derivada de la incapacidad de un Estado de hacer mínimamente lo que se debe. Pero hay miles y miles y miles, siete, ocho mil millones de pesos, en la cárcel Las Parras. En Las Parras. Que no se puede usar. ¿Por qué? ¿Por qué no se puede usar? Porque esa cárcel fue construida en un pantano. Pero óyeme bien, no fue que en el proceso constructivo identificaron que estaba sobre un pantano. No, 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 no. Es una ciénaga que ha sido una ciénaga por siglos. Pero un innombrable, que lo que merece es el paredón, llamado Jean Alain Rodríguez, eligió precisamente ese lugar para entonces hacer la licitación 0013-2019, donde dice que para botar el lodo de ese lugar... Hay que llevarlo cuarto. Pero tú sabes cuánto. Treinta y cinco millones de dólares. Para movilizar el terreno. Para botar lodo, hermano. Pero cuando el Estado tiene tres mil lugares más para construir eso, entonces por esa decisión de ese infame, de construir eso ahí, y luego venir el macarrullo y todo esto hacer la cárcel ahí. Esos detenidos que ya vieron hace tres años atrás haberse ido trasladados a ese nuevo recinto, están en La Victoria, donde una celda que fue diseñada para 20 presos, hay 200. Entonces esos muertos, ¿a quién se los gobramos? ¿De quién son esos muertos? De este gobierno y de la justicia de este país. Que ante ese atraco, ese robo que fuese en la cárcel de las Parras, no hay uno preso. Hasta ahora están todos con libertad de prisión domiciliaria. Eso es poesía jurídica. Debido proceso. ¿Qué debido proceso el carajo? Y los infelices aquí tienen debido proceso. Que hay miles de dominicanos presos por un salami, un racimo de plátano, un pollo. Pero eso mismo, oye, usted acaba de decir que te han sometido a pena de muerte. Pero claro que sí. Ahora, la pena de muerte aquí existe, pero para los diablos. ¿Qué derechos de reclamo tienen esas víctimas? Absolutamente. Ninguno. Masita. Pero tú viste un soldado que le dispararon en la frontera. Y lo tiran en la cama de una camioneta o de la cabina. Yo que he andado en la frontera, oye. A tú una persona sana, tú lo tiras en la cama y lo acuestas en la cama de una camioneta o de la cabina. A transitar esas vías fronterizas. Y sale con, oye, con el hígado aquí. Claro, claro. La garganta. Entonces, no lo condenamos a la pena de muerte a ese soldado. Y sin comida, sin recursos, a pasar trabajo en la frontera. Tiene que coger cuarto obligatoriamente. El tema de la corrupción entonces, en la cárcel de la Victoria Roque. Nadie lo ha enfrentado. Nadie. ¿Qué dijo Roberto Santana recientemente? Que ahí, semanal, se encuentran, se le entregan siete millones de pesos. Pero, Gilbert, ¿cómo la vamos a enfrentar? ¿Cómo este sistema la va a enfrentar? Si el principal contratista de esa obra fue Lisandro Macarrón. Y el hijo de él. El ministro de la presidencia de este gobierno. ¿Entonces va el gobierno a enfrentar eso? Si lo enfrenta, tiene que mandar a la cárcel a su propio ministro de la presidencia. ¿Y tú crees que Luis tiene pantalones para hacer eso? No tiene pantalones. No, hombre, no. Se le sudan las manos y le tiemblan las rodillas. Él no está ahí para arreglar nada ni enderezar nada. Él está ahí para cumplir la agenda de intereses supranacionales y de las élites de este país. A propósito de esa agenda, hoy la ONU está estableciendo que todo el que entre a la República Dominicana hay que darle carácter de refugio. Yo quiero que yo, presidente, me lo diga un tipo de la ONU para que lo vea, que lo amarro en el mismo palacio y le doy una pela en Televisión Nacional. ¿Cómo que todo el que pise aquí hay que darle... ¿Ahí por qué no se lo dan ellos en Estados Unidos? ¿Tú viste lo que hizo Inglaterra con las posesiones ingleses aquí en el Caribe? Reforzó con un dispositivo militar para que no le entre uno. Ahí por qué la ONU no dice... Lo que pasa es que aquí no hay gobierno, Gilbert. ¿Cómo va a ser? Infelizmente aquí no hay gobierno. ¿Cómo va a ser? Vamos sin control. Es una pantomima de gobierno. Aquí lo que hay es grupo de intereses dirigiendo el Estado Dominicano, pero gobierno no hay. Es preocupante entonces, Roque. ¿Y por qué tú crees que estamos metidos en eso? Yo, presidente, me salen con eso. Ah, aquí tenemos que recibir un recurso. Hoy la ONU lo acaba de plantear al gobierno. Yo cojo todos esos micheros que son especialistas en llevar a ilegal a Puerto Rico. Y los mando que me los llenen, que se vayan a Puerto Príncipe, los llenen de haitianos y los manden para la isla del Caribe. Y si ellos los reciban allá como refugiados, yo los pensaría entonces. Les mando tres o cuatro mil al día. Cojan ahí. ¿Qué hacer entonces con el tema haitiano, Roque? Mira, ese es un problema complejo. Que mientras no haya un presidente que ama este país, eso no tiene solución. ¿Por qué estos tipos que están gobernando no están ahí para resolver los problemas del país? ¿Y para qué? Para resolver a los amos que lo sientan ahí. Que le ponen el dinero para ellos. ¿Y cuáles son esos amos, Roque? Las famosas diez familias. ¿Las diez familias? ¿Dominicana o...? Dominicana, lo que controla el 80% de la riqueza. ¿Y esa gente tiene compromiso con los americanos? No podría decir eso porque yo no afirmo nada que no tenga prueba. Yo lo que sé es que esos son los amos del poder. Aquí tenemos las mafias del poder. Que tienen un componente político y un componente empresarial. ¿Cómo funciona esa mafia? Ellos eligen un idiota de estos políticos y le dicen, vamos a ser presidente a fulano. A fulano de tal. Para que defiendan otros intereses. No, para que los defiendan, para que ejecuten nuestra agenda porque son subalternos. Luis y Leonel son empleados de los mismos amos. Esa es la realidad. De los mismos empresarios. De los mismos amos. Los dos se arrodillan ante los poderosos y no es para orar que se arrodillen. ¿Es otra cosa? Ay, 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 ay. Roque, entonces, ¿estamos entonces con un país entregado a los organismos internacionales? Estamos gobernados por un presidente que no tiene el carácter necesario, no tiene el amor por este país. No tiene el sentido de la historia para entender que quien ocupa la primera magistratura del Estado tiene que ser un ejemplo para su gobernador. Que tiene que defender la patria y el interés nacional bajo cualquier circunstancia y en cualquier escenario. Luego de la muerte de Bosch, de Peña y de Balagueras. Aquí no queda un político que le importara el país. ¿Cómo va a ser? No, dime uno. A Leonel Fernández le importa este país. ¿Tú crees que un presidente que le importe su nación, su tierra, su gente, su pueblo, entrega las riquezas nacionales como le entregó ese farsano? Entrega la mina de oro a cielo abierto más grande del mundo, 97.3. ¿Acepta que la autopista del Nordeste la mete con un peaje sombra que nos costaba 4 mil millones de dólares? Un trapo de carretera de 100 kilómetros. ¿De 100 kilómetros? Sí. Salió a 40 millones de dólares. ¿Y tú crees que este que está ahora lo ha hecho diferente? Lo de Leonel fue un peaje sombra con la autopista del Nordeste. Pero Luis se vende como un hombre transparente, moral y ético. Que me lo diga a mí. ¿Cómo va a ser? Que me lo diga a mí. No es así. Oh, pero los hechos están ahí. ¿Y tú no sabes el pasaje sombra que hay con el atraco de Arodón? Yo te lo voy a poner simple. Ese es el pasaje sombra. El otro es el peaje. Claro. Pero yo te lo voy a poner simple. Yo reto a Luis Abinader ante el país. Que él concesione la Universidad OIM y su fábrica de cemento, Cemento Nacional, en los mismos términos que él entregó a los aeropuertos. Ay, ñeñe. A que ni muerto lo hace. Ay, ñeñe. Pero ahí está. El que se dé yo. El privado. Oye, la continuación. Con los públicos hacemos lo que nos da la gana. Ah, y entonces. Ah. Y entonces está mal que le apliquemos pellejo y cárcel. Pellejo y cárcel. Por eso que yo te digo, yo el 16 de agosto llego al poder y el 17 amanece en preso Luisa Abinader, Leónel Fernández. Sin investigación. ¿Y hay que investigar? ¿Derecho? ¿Y qué hay que investigar? No lo vas a hacer con una investigacióncita. A ver si es verdad que me tiraron la mano. Pero que los hechos están ahí. A Luisa Abinader no me hay que preguntarle. ¿Por qué usted entregó los aeropuertos de este país en 1.900 millones de dólares? Cuando el mismo estudio de Indra dice que van a producir más de 12.000. A Leónel Fernández me hay que preguntarle, venga acá. ¿Y esta capitalización del sector eléctrico? Vendió el 50% de las plantas eléctricas propiedad del pueblo dominicano en 700 millones, Gilbert. En 700 millones de dólares. Y el gobierno le tuvo que pagar a ellos 25.000 millones de dólares en subsidios eléctricos. Dime, hay que darle mucha investigación a eso. Pero dime, hay que investigar mucho ahí. Hay que investigar mucho. Cogió 32 empresas al Estado y la desapareció todita. Y voy a ver a quién se le entregó. Jorge, ¿por qué usted no le invitaron al debate? Por lo que estamos hablando aquí. Por lo que estamos hablando. Ni usted, ni Carlos, ni Antares, ni María Teresa. Mira, yo no tengo ninguna duda. ¿No le invitaron y qué fue? Yo no tengo ninguna duda de que ellos... Que ellos, digamos que ellos no tendrían ningún inconveniente en invitar a los demás. Lo que pasa es que no pueden invitar a los demás y dejarme a mí. Por mí se quedaron los demás fuera. ¿Cómo hacer? ¿Cómo así? ¿Cómo así con usted? Ni Luis, ni Lionel, ni Abel tienen problemas en pararse delante de esos tres. Ahora yo lo que estoy seguro a ti es que Luis Abinari no se atreva a pararse en un debate. Delante del cobrador. Contigo. ¿A qué le temería él? Bueno, él me conoce perfectamente. ¿Cómo? Claro. ¿Pero personal o cómo? Personalmente. Él me conoce personalmente. ¿Sabe quién yo soy? Ya que el cobrador tiene la bola suficiente para enfrentar al presidente ahí, frente a frente. ¿Y por qué no? Él sabe el valor que tiene. Pero yo digo públicamente que lo voy a meter preso, eso es peor, no. Y lo voy a meter preso a todos. No se sepa duda. Y cuando me vengan con el San Benito, el debido proceso, ¿a qué le voy a decir? Le vamos a respetar su debido proceso. Pero que se pongan en la fila, atrás de 20.000 dominicanos que están presos sin debido proceso. Y cuando terminemos con los 20.000 infelices, y les respetemos el debido proceso a esos 20.000 infelices que vengan estos en la fila. ¿O no es justo? ¿O no es un principio universal que la ley tiene que ser igual para todos? Igual para todos. ¿O si no, no es ley? Ahí, ¿por qué no lo podemos poner en la cola del debido proceso? Eso es injusto. Roque, pero usted dice que él va a hacer eso, pero cuando usted llegue ahí con todo ese compromiso, ¿también lo va a tener las manos atadas? Eso no es verdad. ¿Cómo llegan todos? No, no, no. ¿Con compromiso? Yo no tengo ninguno, con Dios y con la paz. El que no hace compromiso no llega al presidente, Roque, en este país. Yo no llegué. Hay que hacer compromiso. Oye, para llegar... Con todos los sectores, con el narcotráfico, con la corrupción, con todo el mundo. Mira, Chilbert, para llegar y hacer lo mismo que han hecho todos estos imbéciles que han estado ahí, mejor me quedo en mi casa, sembrando aguacate y pibes y cosas. Tranquilo, es un problema. O en la consulta suyo. No, ya yo estoy, ya no puedo volver a la vida privada porque me van a mandar a una paciente con un cáncer terminal y se me va a morir, me van a hacer un expediente por eso. Oye, después que tú enfrentes estas mafias, mira. Lo están acechando. A Dios, perdóname. Lo están acechando. Y yo a ellos, esa es la ventaja que... Yo no tengo nada que ocultar y ellos tienen mucho. Mientras ellos buscan de mí no encuentran, yo a ellos le encuentro muchas cosas. Roque, ¿cuál es el lío que hay con Yadira? Ya se arreglaron. Están peleados ustedes, pero de a duro. ¿Cuál es el lío que hay? No, no, no. ¿Su amiga Yadira? Mi hermana. Sí. Mira, para pelear se necesitan cosas. Y aquí falta el seguro. Sí. Y dos. Tú sabes que yo soy de Santiago de los Caballeros. Y un caballero nunca habla de una dama. Ok. El caballero que hable de una dama, de lo que ocurre en privado, lo haga público, deja de ser caballero. Yo jamás voy a ser eso. Jamás. Jamás. Vamos a ver un pedacito de las declaraciones que ella dio sobre usted. Yo le dije a usted, doctor Roque Payá, que tenía que tener cuidado con las redes. Porque la gente, porque la gente que no es coherente, siempre le sacan su videíto y le sacan su cosita. Aquí, en este video, usted habló por mí. Usted no debió hablar por mí, porque yo sí renuncié, a diferencia suya, que a usted lo expulsaron del partido. Y usted vino a mi casa, ahí, en ese lugar. Vino ahí y me dijo a mí que usted se iba y que usted iba a renunciar. Pero al otro día usted puso ese video y eso no fue lo que usted hizo. Lo que quiere decir que usted, aparte de eso, mintió. Pero no solo eso, doctor, que usted y yo nos sentamos ocho veces en una mesa. Y una de las condiciones que yo le puse a usted para este pacto era que no se ligara ni a Rafi Trujillo ni al PET. Y usted a mí me traicionó. Usted no tiene palabra. Usted es un traidor. Ok. Ella plantea que usted lo expulsaron del partido por traición, dice Yadira. Y fue tan fuerte. Yadira, no es fácil. Mira, yo me sentiría honrado, distinguido, enaltecido. Si me expulsan de un partido que pactó con los corruptos de este país, siempre yo feliz de la vida. Yo dije públicamente que yo me iba. Sí. Pero si ellos quisieron hacer la pantomima y que hubo una expulsión, me es indistinto. Yo, irme. Usted se fue sin que nadie lo expulsara. Se fue de manera normal. ¿Me voy? Claro. Yo lo dije públicamente en un video. ¿Y por qué que Yadira está así entonces? Está como encolerizada. Tiene un quille del carajo. O es que usted se ha convertido en más figura que ella. No, por Dios. No, no, no. ¿Le has comido los caramelos a Yadira? No, yo soy un simple ciudadano. Estoy haciendo lo que mi conciencia me impone y me manda. Pero que vi en las encuestas, que usted marca, ya marca las encuestas y Yadira no marca nada. Ni un cero. Mira, eso, en las encuestas marcamos, pero ahí no truquean, no quitan el 80%. De los números. Pero Yadira no sale. ¿Usted es el que sale? No, porque regularmente se mide el candidato presidencial, no el vicepresidencial. Entonces parece que ahí que radica el quille de Yadira entonces. No, no, no. Mira, este país tiene grandes desafíos. Hoy, mientras estamos sentados aquí, este país atraviesa por la mayor amenaza que ha tenido en los últimos 100 años. ¿Cuál es? El derrumbe de la poca institucionalidad que quedaba en ahí. Un gobierno de imbéciles que tiene una locada política de endeudamiento. El derrumbe de las instituciones del Estado. Una crisis de seguridad pública y una crisis medioambiental. Todo eso combinado con un momento en la historia de la humanidad que es muy particular también. Europa está a las puertas de la Tercera Guerra Mundial. Europa, sí. Para que estemos claros. Y a Putin amenazó sobre eso. Todo ese cóctel de cosas se convierte en una amenaza terrible para la supervivencia de esta nación. Aquí estamos igualito que Batista en Cuba. En el 59. En el 59. Pero lo derrocaron. Ah, pero oye. El amigo de Trujillo. Cuando los balbudos de Fidel estaban en las afueras de La Habana. Él estaba celebrando la fiesta de Año Nuevo. Sí. En la noche del Año Nuevo que él sale huyendo. Cuando ya los, oye, los barbudos de Fidel estaban a dos. Está aquí en el hotel de Boca Chica que le dan asilo a él, el presidente Trujillo. Así es. El hotel que está aquí en Boca Chica. ¿Cómo se llama? El grande que está ahí. Boca Chica, uno que es famoso. Que está en Boca Chica, en el centro de Boca Chica ahí. Uno de los mejores, sí. Pero explícame, un dictador, que las fuerzas guerrilleras de la Revolución Cubana estaban a tres kilómetros. Y el tipo con un smoking impecable. Impecable, claro. Celebrando su cena Año Nuevo. Diga. Así estamos aquí. Que todo está bien. Y de lograr entonces el presidente Abinader un segundo mandato. Ya se habla de una reforma fiscal. ¿Hacia dónde ustedes, la perspectiva que tiene el cobrador de hacia dónde vamos? Pues, mira, yo lo digo con toda responsabilidad como me caracterizo. Aquí ningún dominicano va a pagar un chele más de impuestos. ¿Cómo va a ser? Claro que no. Ningún dominicano va a pagar un chele más de impuestos mientras no le quitemos a todos los políticos lo que se han robado. Cuando le quitemos a los políticos todo lo que se han robado, si falta dinero, nos vamos a sentar como sociedad. Pero con esa justicia que está ahí, ¿lo vamos a lograr eso? ¿Con esa? Con esa no logramos. No hemos logrado nada hasta ahora. Esto hay que rehacerlo completo. Esto lo vamos a rehacer completo, Gilbert. Pero a la llegada suya, entonces, ¿eso va a ocurrir? ¿Y tú tienes dudas de que vamos a llegar? Entonces, ahí es entonces. Ahí es entonces. Se llevó a ir cárcel. Y no es violando la ley, es cumpliéndola. La ley 155-17 de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. ¿Tú sabes qué dice? Que todo bien, que no se pueda aprobar el origen lícito de ese bien, se presume ilícito y sin cauta, vamos a aplicar. ¿Hacia dónde vamos, entonces? Con cuatro años más del presidente Abinadero. No, el país no aguanta. El país se derrumba antes de llegar al 28. Pero es que vemos, Rocky, una oposición demasiado floja. Leónel está durmiendo. Danilo tiene un bobo. Abel Martínez, una chupeta también. Lo que más están saliendo de los medios son ustedes, los de los partidos minoritarios. ¿Qué es lo que está pasando? Este país está como desamparado. Tú eres un hombre muy bien informado. Aquí no hay oposición. Leónel es aliado de Luis Abinadero. Y Danilo Medina también. ¿Para que estemos claros? Aquí la única oposición que queda, aunque parezca una jactancia. Pero ustedes son los únicos que están haciendo bulla. Es el cobrador. Ellos no le temen a nadie más. Ellos saben que nosotros tenemos la inteligencia. Oye bien. La brújula. Los cojones. Y el amor suficiente por este país para enfrentarlo a ellos sin miedo. No busquen más nada en otro lado. Finalmente, la violencia, la inseguridad ciudadana. Asaltan el restaurante Bella Cristal. La gente la matan en la calle. La policía le entra galleta a un joven con la esposa puesta. Lo maltratan. ¿Qué es lo que pasa? ¿Y este desorden? Mira. Cuando los de arriba pierden la vergüenza. Los de abajo pierden el respeto. Eso es lo que está pasando aquí. Nosotros hicimos un estudio hace como nueve meses. Gil, ¿sabes qué decía? ¿Qué decía? Que de clase media, media hacia abajo. Hay niveles elevados de insubordinación. ¿Del ciudadano? Del ciudadano. ¿Por qué? ¿Para la policía contra el ciudadano? Por eso. ¿Y cómo el ciudadano? ¿Maltratando el ciudadano? ¿Cómo el ciudadano va a respetar una supuesta autoridad que tiene un uniforme, pero que no sirve para cuidar ni para proteger al ciudadano? Ni encarna la ley porque ellos son los primeros que la violan. Ahora, ¿es culpa de eso el policía de a pie? No, el policía. Es pueblo uniformado. Es pueblo con uniformes. Mamacita. Pero el presidente dijo que hay una reforma. Mira, ese muchacho ha perdido el juicio. ¿Qué muchacho? Luis, es un muchacho desorientado. ¿Entonces no está gobernando este país? No, hombre, no. El secreto lo cuento que le hace. Ay, mamacita. Luis gobierna con... Es verdad que entregamos esta vaina. Oye, Luis Abinader gobierna con PowerPoint. ¿Con qué? Con PowerPoint. ¿Y así es que va a ir al debate? Pero, oye, no hay debate. Es una conversación entre socios y cómplices. Él va con... Hay un periodista reputado que dice que Luis Abinader puso como condición para ir al debate que solo fuera con Abel y Leonel. Exactamente. A mí me lo informaron también. ¿Y qué te dice eso? Eso es correcto. ¿Y qué te dice eso? Eso es verdad. Por eso le hice la pregunta. Que él no tiene pantalones para pararse delante de este país con el cobrador. A mí lo que me dijeron como que él entendía que ustedes no tenían el suficiente nivel político para participar en un debate con él. ¿Y por qué él me manda mensajito entonces? ¿Manda mensaje? Sí. ¿Y de qué tipo? Que somos amigos. Para que los canales están abiertos. ¿Para que lo apoyes? No, porque él sabe que no, ni muerto. Yo apoyo un gobierno corrupto. Jamás. Yo no pacto con corruptos. Yo no me metí a la política para ser parte del sistema. Cuidado, Roque, que la mayoría de los políticos ahora, modernos, dicen eso, ¿eh? No, yo no sé. Sí, tenga cuidado, la gente lo está viendo. Yo no sé lo que... Después no lo vean usted abrazado a un político de eso. Bueno, puede ser que me vean abrazado si yo voy a ponerle una granada en los bolsillos. En la única condición que tú me puedes ver abrazado de uno de esos personajes. Y yo, no, mira, Gilbert, no es que uno sea más que nadie ni mejor que nadie. Pero yo no me metí en esto para hacer una frustración para este país. Ni lo merece el país, ni yo lo necesito. Meterme a esto para hacer una frustración. Aquí está prohibido fallar, prohibido fallar. Mira, yo no soy, yo no puedo ser tan idiota de decir todo esto que digo si no estoy decidido. Porque ¿qué beneficios recibiría? Usted no teme que lo amenacen de muerte, que lo encuentren por ahí. Nada. Y que lo agredan, sufrir un atentado. O que usted le baja duro, gobrador. Decían los griegos que con la verdad no se ofenden ni se temen. Yo no tengo vocación de Martín. Ni tengo... ¿Y Martín Luterquín? Y no tengo ningún rasgo depresivo ni nada de poquería. No, fue que él se suicidó. Ok, de un tiro. No, yo vivo feliz de la vida. Y ahora soy más... ¿No ha amenazado usted? No, no, directamente no. Pero el presidente le manda mensajes. Sí, sí. Él le da dos o tres meses. Tú sabes que él y yo teníamos, conversábamos. Te voy a dar una premisa. Ok. Y él con cierta frecuencia me escribía. Por WhatsApp. Sí. Sí. Sí, sí, sí. Inclusive me felicitó un día que yo... Eso ahora siendo gobierno. Sí, siendo gobierno ahora. Estoy hablando, no sé, cinco o seis meses atrás, la última conversación. Tal vez ocho meses atrás. Yo escribí un artículo diciendo, Luis y la reelección, ganando pierde. Ganando pierde. Y es verdad. ¿Es verdad eso? Sí. Que extrañamente lo publicó el listín diario y él me llamó tempranito en la mañana y me felicitó por lo acertado de ese artículo. Y yo le digo que le contesté. Lo que está dicho ahí es lo que yo creo. Pero tú que yo ando de simpático con el presidente. ¡Yo soy el presidente! Y no, 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 no. El presidente, ¿tú sabes qué es? ¿Qué es? Un empleado de nosotros. Correcto. Nosotros le pagamos el salario a él. Que tiene el más alto honor que significa representarnos y dirigir a la nación. Y por ende tiene que ser un ejemplo en todos los sentidos con respecto a su gobernador. ¿Tiene acuerdo él con los americanos finalmente? Porque ya nos vamos. ¿Tiene acuerdo con los americanos, con la ONU, con los organismos internacionales? Si es con la ONU y esos organismos, yo no tengo ninguna duda de que él perfectamente pueda llegar a acuerdos y hacer concesiones perniciosas para la salud de la República. Para entregar al país. Porque mira qué pasa. La reelección es hija del miedo. Lo que lleva Luis Abinadera a la reelección es el miedo. ¿El miedo a qué? Dijo que ha hecho un gobierno transparente. A las consecuencias que él sabe que le esperan cuando se va a reelecer. ¿O tú no sabes qué ha pasado con Juan Orlando Hernández, el expresidente de Don Diego? Ay, ay, ay. Se lo llevaron hasta con grillete en los pies. ¿A los 15 días de bajarse? Sí, le metieron 10 años. ¿Y qué tú crees que ha dicho Miguel Gutiérrez? Un tipo que reconoce haber metido 5.000 kilos de cocaína en Estados Unidos. Y que logre con la fiscalía. Oye, que la condena es 65 meses. Pero con la reducción de pena en Estados Unidos, el tipo sale en 3 años. Pero ya tiene 2 y medio. No detuvo que en 6 meses el tipo está en la calle. Y vuelvo aquí y gane la diputación también. No, porque él dice que negoció para que no le cancelen el estatus migratorio de él para quedarse en Estados Unidos. Vivir allá. Pero además el acuerdo implica que él tiene que ser testigo. De lo que viene. En el juicio. Entonces dime, ¿tú sabes qué establece el ordenamiento jurídico norteamericano en ese caso? ¿Qué establece él? Por uno de los cargos entre 10 años y cadena perpetua. Y el otro, entre 30 años y cadena perpetua. Y el tipo logró 65 meses. ¿A quién tú crees que es entrego? ¿A un piperito de ahí de Capotillo? Porque hay que hablar con sentido de lógica para lograr una... Pero en realidad metió 51.000 kilos. 51.000 kilos. Desde el 2013 creo que fue. Ajá, entonces. Pero te voy a dar otro dato. El tipo tiene miles de apartamentos. Y no hay uno que se lo hayan tocado. Santiago. Yo soy santiaguero. Sí. Y déjame decirte una cosa. Era de dominio público el tipo estaba en actividades ilícitas. Resolviendo. Hasta los chinos no lo sabían. Pero el viabinader no. No. El sueco. El finlandés. Ay, mamá. Oye, el viabinader es lo que es un farsante profesional. Lo único que yo les reconozco talento es para mentir y para engañar. Gilbert, mira. Yo estoy en estos menesteres de la política. Y si a mí se me aparece un carajo a la vela y que... Cobrador, te tengo un helicóptero para que tú te mueves el... Un bulto, lleno de vaina. ¿Qué tú crees que yo voy a decir? Venga, que este es un vicini. Este es un barleta. ¿O vicini no da un cuarto así, no? No, no, pero si es un corripio. Tú dices... ¿O sea, no da un cuarto así? Yo no me montaría un helicóptero de ninguna de esas gente ni apagado en tierra. Pero si es una familia así, que tiene una larga tradición empresarial. Claro, de prestigio. Tú pudieras entenderlo. Claro. Pero Mickey López de la vela dijo que un helicóptero de dos millones de dólares. Y él no le llamó la atención ese hecho. Si quiere que se ponga una camisa con ocho mil ramos y cuatro mil muñecos y vainas. Un estrafalario de marca mayor. Ay, ay, ay. Entonces él no sabía. Roque. Él no sabía que era dinero raro, no. Está fuerte, sí. No. Roque, muchísimas gracias por estar aquí. Un placer. Caramba, hace mucho que estábamos atrás de esta entrevista. Yo te voy a decir. Porque la gente de esta plataforma nos estaba pidiendo. ¿Cuándo va a llevar el cobrador? Ya está aquí. Gracias. Para que tenga que disfrutarse la entrevista ahora. Y déjame decirte. Sí. Yo no soy simpático ni licenciado. Pero quiero dejar aquí testimonio público de que yo le he dado seguimiento a tu carrera. Muchas gracias. Y valor lo que tú haces. Muchas gracias, Roque. Es una comunicación hecha con profesionalismo. Y eso no. Por eso lo trajimos aquí a esta plataforma. Esto es un intercambio. Sí. Señores, gracias. Nos vemos. Seguimos en la siguiente entrevista. Gracias. Gracias.